Los que somos un poco escépticos de la línea artificial, porque no es tal, no sé qué, no lo sé hoy, es bastante poquitivo, no sé, es que la línea artificial no tiene nada, a hacer cosas, no es cerca, sí, ah, perdón. Creo que esa es la pregunta que por ahí puede salir. Uno de mis profesores en MIT fue Marvin Minsky, que es de los tres padres fundadores del concepto de inteligencia artificial en 1953. Y de hecho, ellos pensaban que para el año 2000 íbamos a tener inteligencia artificial en Guadalajara, a más tardar. El propio Alan Turing, que fue de los grandes hombres de ciencia del Reino Unido y que creó el concepto de inteligencia artificial, que lo íbamos a pasar también para el año 2000. Estamos ahora en el año 2013 y hemos llegado a esos niveles todavía. Yo quisiera pensar, y bueno, pienso, es que no habíamos tenido computadoras tan poderosas como las tenemos hoy en día, ni cambiando a este paso tan acelerado. En realidad el cambio es exponencial. Lo que pasa es que cuando estamos al comienzo, el cambio es muy lento. Entonces a veces pensamos que la cosa no cambia suficientemente rápido. Y luego, más lejos, si cambian mucho, mucho rápido. Es el concepto de 1, 2, 4, 8, 16, 32. Entonces, no estábamos en el momento todavía. Las hipótesis de Alan Turing estaban antes de su tiempo. Las hipótesis de Marvin Minsky estaban antes de su tiempo. Hoy tenemos muchísima inteligencia artificial especializada. Por ejemplo, en caso de los aviones. Los aviones, en realidad, no deberían haber humanos conduciendo los aviones. Los accidentes, el 90% de los accidentes de los aviones es por los humanos. Y en el despegue, en el despegue, en el despegue, que si estuviesen bajo el control de una inteligencia artificial no ocurriría. Pero la gente todavía le tiene miedo a algo donde no haya humanos. Por eso es que hay este tipo de accidentes. Pero, bueno, mi visión es que esto sigue cambiando aceleradamente. Las computadoras siguen siendo mejores, siguen siendo más baratas. Y es una cuestión de tiempo. Una cuestión de tiempo. Pero si hay un punto para discutirlo. Y de nuevo, las ideas de Alan Turing no han ocurrido. Ni de Marvin Minsky. Yo lo llevo en la inteligencia artificial de tanto tiempo solo desde el 85. Y no ha crecido ni en unos y dos, ni en un y medio. Y además se ha estancado ahí. Y eso que se dice que es inteligencia artificial, es sencillamente un poquito de ciencia. Pero lo que se dice inteligencia artificial, que es contarle cosas a una máquina. Y la máquina interpreta. Y es capaz de hacer lo que no hace es tú. Eso, nada de nada. O sea, no.